bienvenidos a esta nueva edición de equipos por dentro en este caso tenemos este box hace 10 un equipo que me han pedido por ahí que le haga la review así que bueno vamos a hacer la review ya que vino por acá un equipo que estéticamente está muy bien cuidado si es la clásica estética box muy bien conservada con el tolex adecuado y las terminaciones de siempre si una caja cerrada bastante cerrada tiene tomas de aire pero en general es bastante cerrada por la otra ya lo vamos a ver y en lo que se refiere a la parte de controles ahora vamos a ver qué bueno que tiene lo que tiene que tener y listo no tiene muchas cosas monocanal es un equipo que es bueno es parte de la entry lever de box valvular es decir la enlace 4 y enlace 10 son los primeros dos equipos valvulares previo y salida valvular que tiene box de ahí para arriba tiene todos sus otros modelos verdad bueno es un equipo que tiene su input control de ganancia graves agudos un river que ya vamos a ver que es digital y un control de volumen es decir desde el control de ganancia podemos ajustar cómo saturar el equipo y directamente si queremos trabajar a bajo volumen podemos saturar el previo y tenemos esa ventaja de tener en la ganancia y el volumen por separado verdad eso es algo súper súper importante ni hablar en un mono canal verdad una sorpresa que tiene este equipo es la introducción de este sistema electrónico de encendido no es una llave común aunque parezca eso esta llave con muta de esta manera yo la prendo el equipo suelto la llave y el equipo prende tiro para que la llave la suelto y el equipo apaga si tiene todo un sistema electrónico que se encarga del encendido del equipo porque hicieron esto no tengo mucha explicación la verdad es que hay todo un circuito hecho diseñado para ese encendido cuando podría hacerlo una llave simple incluso si le pasa algo la podemos reemplazar fácilmente cuáles son las virtudes de este sistema no la conozco sinceramente está antes del primario del transformador cuidar el primario del transformador pero qué pasa si se rompe el encendido o sea estamos como en esa cuestión que no sabemos bien hacia dónde quisieron ir con este sistema puntualmente aparte hay algo que tiene y es que el hecho de hacerlo electrónico podría haber por ejemplo dado un retardo para que las válvulas calienten y después si larga del sonido o por ejemplo no tener ningún tipo de ruido cuando lo pagamos o lo prendemos pues bien cuando lo pagamos tiene un plop característico que lo podrían haber quitado justamente si van a ser un encendido de este estilo un encendido electrónico si a través de una llave pero que en realidad es un conmutador no es una llave autorretenida simplemente si hace un corto pero vuelve a estar abierto es una especie de switch normal abierto si así que bueno en fin cosas de la marca que veremos por qué la hicieron en algún momento es capaz que nos enteramos vamos para dentro del equipo primero vamos para el panel posterior que no presenta mayores cosas pero bueno está muy bien el equipo en cuanto a caja está generoso en cuanto al parlante que trae que es de 10 pulgadas el digamos en lo que es el gabinete está más que adecuado para eso si lo comparamos por ejemplo con un blues junior con un parlante de 12 si está un poco desfasado el blues junior tiene la caja un poco más chica de lo que debería si lo comparamos uno con el otro más que este conserva un poco mejor los graves en el hecho de tener la etapa posterior más cerrada digamos cancelar un poquito menos los graves de todas maneras el parlante que trae es equivalente al proyecto un parlante de 10 pulgadas no es que esté comprando los equipos en cuanto a sonido porque son distintos si está hablando más que nada del tamaño de la caja si y de el tamaño del parlante vamos para el lado posterior bueno al lado posterior tenemos la leyenda clásica de box el alto consumo que declara la marca tiene un tránsito bastante grande de hecho y bueno la parte de la toma de corriente con su correspondiente fusible y el external speaker si en 16 ohmios si ahí nos indica la potencia de 10 watts y podemos conectar un parlante externo de 16 ohmios como les dije la caja es completamente cerrada del lado posterior con una leve toma de aire aquí y la que vimos en la parte de arriba así que bueno de este lado no tenemos más nada vamos a adentro del equipo a ver qué tiene que nos dé para el equipo que es lo que nos trae hasta acá no este tipo de vídeos vamos para ahí bueno adentro de este equipo box hace 10 nos encontramos una caja bastante generosa con respecto al tamaño del parlante un parlante de 10 pulgadas hecho por celestial para box y es un box de x10 justo en selección de speaker o sea un parlante genérico hecho por celestial para vos podemos reemplazarlo seguramente por un parlante mejor en 10 pulgadas tenemos opciones celestial green box tanto green box como de 30 ambos parlantes podrían ir muy bien y seguramente mejorarían la calidad de audio del equipo de todas maneras el parlante que trae ya nos nos da por lo menos en la marca detrás si la marca celestial tras del diseño de este equipo que es un equipo chico un equipo entry level de box si bien el entry level digamos es el box hace cuatro sigue siendo un equipo pero más económicos del mundo valvular de box y vamos para dentro de la electrónica ahora de este equipo que según la fecha de fabricación está hecho ya hace tres años 2017 en agosto 2017 ya tiene tres años de ensamblado vamos para dentro de la electrónica ahora que nos trae este equipo box hace 10 bueno estamos ya dentro de este box hace 10 pero un equipo que presenta las aulas de previo por dentro son estas dos acá 212 ax7 si ese es 83 lo mismo bueno el equipo en principio él lo vamos a ir desde la entrada de corriente vamos a ir al sistema que tiene electrónico el cual ya estuvimos hablando algo si no es un switch común es un switch que electrónicamente activa el circuito y hace que la tensión pase hacia el transformador es decir está antes del primario del transformador pues el secundario del transformador ya deriva directamente en lo que es la parte de la fuente capacitores en ese caso genéricos y bueno nos encontramos también bueno doble impreso el sistema del rever digital si el dsp y bueno nos encontramos bastante smd también no vale decirlo si ahí tenemos micro componentes de superficie y ahí nos presenta las diferencias con el hace cuatro sí que era un equipo más full válvula no sea todo válvula componentes estándar y nada más obviamente un equipo mucho más sencillo single ender pero tampoco es que este equipo sea demasiado desarrollados un push pull muy clásico muy básico la parte de salida la tenemos dada acá también todo es y sencillo en cuanto al armado si todo separado de esta manera la parte automática del encendido electrónico que tiene la parte de previo la etapa de salida la fuente como que está todo medio separado realmente esta parte está unida y la placa de ese dsp si está separado ahí tenemos la salida si para el parlante alternativo y bueno tenemos por ahí el cable de la salida del parlante interno si en cuanto a los tranfos el transformador de poder está más que sobrados realmente es muy grande para la potencia que tiene el equipo y está muy bien fabricado está blindado y el transformador de modulación si me parece extraño o sea realmente tiene un núcleo súper súper chico igualmente es difícil que saturen el núcleo un equipo valvular de baja potencia pero la verdad es que me pareció muy chico el tranfo e incluso más chico que el de el blue junior anda por ahí si realmente tamaño creo que por ahí es un es una linda cosa el hecho de mejorar el audio del equipo si más allá de quizás también un cambio de parlante porque parlante celestial genérico que trae si bien es selección es un parlante súper genérico por ahí tienen un par de mejoras importantes y más allá de las válvulas también el tema bueno acá tenemos unas válvulas jj logo dorado instaladas más allá de eso también el hecho de poder cambiar el tranfo de modulación que ya ven mi mano y el tranfo o sea ya ven más o menos el tamaño que tiene el tranfo cambiarlo por un tranfo de mejor calidad habría que ver también si el tema del espacio antes fundamental porque está todo muy muy digamos diagramado y habría que ver si se entra todo bien eso transformador de salida de otro transformador de audio y parlante podrán hacer una gran mejora en el equipo cables que van y que vienen conectores que hay que ver que estén todos siempre correctamente conectados la electrónica en sí está bastante bien las resistencias que son de potencia están a la altura correcta para que disipe el calor correctamente y no queme en la placa por ahí está todo correcto si me deja mucha duda el tema del smd metido si entre las válvulas y obviamente alta tensión son cosas que uno no medio que no se espera la falta un poco de estaño en algunas cosas en algunas terminaciones y en algunos pines donde yo voy a estar retocando porque si por ejemplo usamos el jack de parlantes externo y lo usamos mucho es probable que en algún momento se quiebre la soldadura porque veo muy poco estaño ahí de hecho se ve que tiene poco estaño y vamos a estar reforzando algunas de esas soldaduras como también las soldaduras en los zócalos seguramente los zócalos son de cerámica en todos los casos en el caso de las válvulas de salida que son las que calientan más se importan más y también en la de previo que calientan menos generalmente se usan ahí de plástico de digamos que aguantan en calor pero en este caso son de cerámica si o sea que bueno el equipo está correcto en el cableado está un poco como entreverado pero bueno para reparar incluso está todo bastante claro más allá de ese smd que tiene el equipo y al cual está bueno escaparle general no cuando tenemos un equipo valvular esperamos un equipo más valvular salvo equipo donde realmente requieren un montón de cuestiones como los mesa por ejemplo de hecho por acá tengo uno pero acá tenemos un equipo que realmente tiene tiene lo básico no se tiene el control de agudos graves bueno ya lo vimos rever volumen ganancia entonces nada hay cosas que se pueden evitar y no son necesarias digamos en el caso de requerir si más cuestiones bueno apelamos a otro tipo de tecnología gente esto es todo por ahora por lo que puedo decir sobre este equipo un equipo que estaba interesante que vino por una reparación por una falla en la tensión de entrada si un vivo que entró por la tierra pero bueno ya está solucionado por suerte nos vemos en el próximo capítulo de equipos por dentro chao